La fotografía que acabamos de ver pertenece a William Thorns, un inglés que hace justo 154 años, el 22 de agosto de 1846, con el pseudónimo de Ambrose Merton en la revista Ateneum, que escribía sobre lengua inglesa, extranjera y ciencias y bellas artes, desarrolló el término folclore que ha llegado hasta nuestros días, fol y lore, saberes populares, pueblo y saberes populares. Entonces hoy voy a hacer, conmemorando ese día, voy a tomar una danza antigua y la voy a bailar con dos ritmos diferentes. Me voy a dar ese pequeño placer. ¡Gracias! 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 Y en este día del folclore, gracias a William Thorns, nunca dejen de bailar.